¡Feliz martes Venezuela! Sean bienvenidos a este martes espectacular de Noticias Globovisión Espectáculos. Y ya nosotras estamos listas en el estudio para traerles las últimas noticias del arte y del entretenimiento. No, sin antes recordarles nuestras redes sociales para que conecten con nosotras. Arroba Espectáculos, quien bajo jefe, arroba Ismelis, VL y arroba Oriana Pablos. ¡Feliz noche Ismelis! ¡Feliz noche, Dario! ¡Feliz noche, Venezuela! Como siempre, un placer actualizarlos a esta hora en materia de arte y entretenimiento. Y tenemos muy buenas noticias relacionadas al talento nacional. Y es que el sonero del mundo, Oscar de León, recibió un reconocimiento hace algunas horas. Y por supuesto, Gabi Serra asistió hasta el recinto para traernos todos los detalles. Estoy sumamente comprometido con lo que me queda de vida, que va a ser por lo menos unos 80 años más, para seguir dándole al mundo lo que necesitan de mí. Y agradecido a la Universidad Nueva Esparta por darme la gloria y este entusiasmo tan hermoso que siento. Y bien, vamos a celebrar con el Rumbón de Caracas. ¿Qué sorpresas tienes preparado para todo el público? Bueno, la sorpresa que tengo para el público es mi repertorio, que es muy amplio y lo tengo todo ensayado. Inclusive, mañana, los muchachos están hoy. Hoy los muchachos están en sus casas, no teniendo a sus familiares, porque ayer ensayamos. Pero mañana tenemos el sonido para chequearlo. Y después el sonido voy a ensayar otra vez. Y el día siguiente, el día del espectáculo, a las nueve de la mañana, tengo que ensayar otra vez, porque me gusta ensayar. No es que lo necesito, pero se ensaya, porque ese es un momento de, ¿cómo se llama?, de garantía, de que todo está bien. Un saludo para toda la gente que te ve a través de las pantallas de Globovisión. Claro que sí, mis queridos hermanos de Globovisión. Lo quiero muchísimo por siempre estar pendiente de lo que acontece alrededor de este personaje, que soy yo, yo, Oscar de León. Que soy el venezolano más venezolano de los venezolanos. Pues les agradezco el hecho de haberse movido hasta acá para llevar esta semblanza al mundo. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro enotado. Y seguimos precisamente hablando de salsa, porque este jueves se realizará el Rumbón de Caracas y nuestra compañera Angelira nos cuenta todos los detalles sobre este evento. Comenzó la cuenta regresiva para el Rumbón de Caracas, que traerá al Estadio Monumental Simón Bolívar diez íconos de la música este 20 de junio. Los músicos, la producción y el escenario ya están listos, pero usted que está en casa esperando este concierto, acompáñenos para descubrir con qué se va a encontrar. El evento contará con una imponente tarima que hará vibrar las diez zonas donde se encontrará el público. Tienen que acompañarnos. Mañana estamos abiertos desde las 12 del mediodía para esperarlos desde esa hora, con lo máximo en diversión, entretenimiento, con una experiencia salsera. La mejor experiencia de salsa de todo Caracas. Oscar de León, Víctor Manuel, Jerry Rivera y Grupo Nietzsche lideran este cartel, donde también figuran Lion Lázaro, Afro Criollo, Proyecto A, Nathan Lorca, Carlitos Bronco y Jackson Explosión Latina. A más de 20.000 personas. Estamos preparados para recibir a más de 20.000 personas. De 12 del mediodía hasta que el cuerpo aguante. El Rumbón de Caracas será un evento sin precedentes. El público se prepara para volver al Monumental con las zonas Oro, Petare y Caricuao ya agotadas. Por favor, van tarde, no se lo pueden perder. Es la mejor experiencia de salsa que va a vivir en el Rumbón de Caracas. Las puertas del Estadio Monumental estarán abiertas al público desde las 12 del mediodía, así que la invitación es a seguir las normas compartidas por Inverse Show a través de sus redes sociales y, por supuesto, venir a compartir en este encuentro con los grandes de la música. Con esta información se despide Angelira y siga disfrutando de nuestra programación. En definitiva, una toma bastante profesional. Hay que felicitar a nuestra compañera Angelira por este excelente material. Vamos a cambiar de información porque también hay noticias en materia de arte y entretenimiento, pero en esta oportunidad fuera de nuestras fronteras y nos trasladamos a la página web de Globovisión. En la misma se comenta que el cantante y actor estadounidense Justin Timberlake fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en la zona de los Hamptons, en el estado de Nueva York de Estados Unidos. Según el medio, la estrella de pop comparecerá ante el tribunal. Cabe destacar que Timberlake tiene dos conciertos en la ciudad de Chicago este fin de semana y otros dos espectáculos en Nueva York la próxima semana. Bueno, estaremos entonces atentos a ver cómo se desarrolla esta noticia, pero a propósito de esto nos vamos a las redes sociales del cantante de reggaetón Don Omar, quien a propósito de su estado de salud del día de ayer se dio a conocer que padecía de cáncer, pero hoy tenemos una actualización sobre su salud y es que compartió la imagen que vemos en pantalla y dice Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Y pues qué buena noticia para todos los fanáticos. Recordemos incluso que Day Yankee fue alguno de los que le escribieron buenos deseos, por supuesto, y le desearon una pronta recuperación. Es así, además que muchos fanáticos comentaron y enviaron buenas vibras, se unieron en oración para la pronta recuperación del cantante puertorriqueño y nosotros a medida que tengamos información también la vamos a compartir con ustedes a través de nuestras pantallas. Continuamos con una noticia que es muy lamentable para todos los fanáticos específicamente de la serie Los Simpsons, fue a través de la cuenta de ex Data Simpson, pues se anunció la partida física de esta actriz de doblaje llamada Nancy McKenzie, quien interpretó a Marge Simpson en las primeras 15 temporadas. El año pasado había visitado a Argentina en el marco de la Comic Con junto a Humberto Vélez, Patricia Acevedo y Claudia Mota. La misma información fue anunciada por la actriz mexicana Claudia Mota. En nombre de todo el equipo, pues enviamos condolencias a sus familiares y seres queridos y le agradecemos por llenarnos de tanto buen humor a través de esta serie representando a Marge Simpson. Así es, le agradecemos su contribución, pero ahora es momento de cambiar de tema y vamos a hablar de talento venezolano porque hoy Lazo compartió a través de sus redes sociales. Atención, Estados Unidos, el tour de Lazo, quedarse solo para siempre regresa a los Estados Unidos, entradas a la venta este viernes. Así que ya lo saben todos los venezolanos que nos ven fuera de nuestras fronteras y que deseen asistir a una de estas fechas, pues allí las tienen en pantalla para apoyar a este gran cantante que además a mí me encanta su música, Ismaelis. Es así, avanzamos hablando de orgullo venezolano porque recordemos que Rosana Fiorini ya arribó a Polonia para representarnos por todo lo alto en la contienda internacional del Miss Supernational 2024 y vamos a ver una actualización de nuestra reina. La foto que vemos en pantalla es antes de las fotografías oficiales de la organización de Miss Supernational 2024 y es que durante su estadía la vemos en sus historias con Eva, una de las maquilladoras del certamen, quien será la encargada de preparar a Fiorini para esta actividad. Por supuesto, todas estas fotografías, todas estas historias de Instagram se han apoderado de las redes sociales de todos los misólogos de nuestro país porque ya está haciendo, realizando diferentes actividades y pues desde acá le deseamos el mayor de los éxitos. Ya en pantalla vemos parte de este video que incluso hasta la par, si es una de mis misólogos favoritos, la publico compartiendo lo que está haciendo nuestra reina. Sí, totalmente, concuerdo contigo, pues al regreso tendremos más información y seguiremos hablando precisamente de Miss y Mister Supernational porque nos acompaña en el estudio Marcos de Freitas, así que ustedes manténganse atentos a las pantallas de Globovisión.